Tenemos hoy a Baahe, o a Baahe, o capitán como se llama aquí en Canarias. El pescadero nos ha cortado tres rodajas, a 600 gramos cada una, y las metemos en el sartén, un poco sal, un poco de pimienta, pimentón, y a dorar dos minutos cada lado. Lo sacamos al sartén y lo metemos en el horno, un poco de ajo, un poco de cebolla, no olvidéis la lima, ahí se queda unos diez minutos más, a 190 grados. Cuando terminó, lo sacamos y a la mesa. Nosotros lo comemos con papas arrugadas y ensalada. Buen provecho.